Buenos días, Alegría. Muy buenos días, Flor. Buenos días, DJ. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. A quienes nos ven en streaming por telemetro.com slash radio y med con go. Hoy es el segundo viernes del año 2021. Y segundo viernes que pasamos en cuarentenados. Segundo de varios. En teoría se acaba el jueves la cuarentena. En teoría se acaba el jueves. Debería ser este el último. Pero hay que ver los números. A ver cómo nos van esos números. Y qué decisionen tomas las autoridades del Ministerio de Salud. Hay que ver los números que no vemos. Hay que ver los números que no nos están mostrando. A propósito de números. Ayer fue un día terrible en materia de COVID en Estados Unidos. O sea, hubo el récord de muertes. 4.207 personas murieron ayer por COVID en Estados Unidos. 1.455 en Brasil. 1.162 en el Reino Unido. 1.059 en Alemania. 1.165 en México. Terrible día de ayer, 7 de enero, para el planeta en materia de los decesos producidos por esta enfermedad que nos ha azotado durante el 2020 y que ha sacado las garras con fuerza en este 2021. En Estados Unidos van 2 millones de personas vacunadas y en el mundo van 15 millones de personas vacunadas. Que ojalá pues eso ayude y mejore la situación. Pasando a Panamá, José Miguel Ivánco, el director de Human Rights, le recordó al gobierno de Panamá que no puede desentenderse de los derechos humanos de los médicos cubanos. Esto después de la declaración funesta de Pachi Cárdenas que dijo que eso era problema de ellos, los cubanos allá. Yo creo que nos debería empezar a dar un poco de pena que desde afuera nos tengan que recordar a cada rato lo irresponsables y lo ineficientes, lo chambones que somos. Oye, a propósito de Médicos Cubanos, Flor, vi un, no sé si vieron un hilo en Twitter de una ciudadana, pues yo lo tomo con beneficio de inventario como todas las cosas en redes sociales. A eso iba, justamente. Pero es un hilo que si es verdad es una cosa dramática. Es escandalosa. Así es. Sí, habla de un familiar que estaba en el Hospital Modular, si mal no recuerdo. Así es, un primo que estaba en el Hospital Modular y que cuando lo fueron a atender los médicos cubanos casualmente, aparentemente le tocaron uno de los técnicos y los técnicos no sabían cómo era el procedimiento para entubar al paciente. Pero eso, mira, independientemente de si fue cierto o fue falso, porque tampoco yo tengo forma de verificar eso, esa queja sí se dio mucho en Italia y en países de Europa donde estuvieron médicos cubanos. Eso sí es real. Y esas quejas sí fueron reales en su momento. No sé si la de Panamá sea real o no. Pero tú sabes por qué pasan estas quejas. Y cómo se callan esas voces publicando las especialidades de esos doctores donde están, lo mismo que se ha venido pidiendo desde el día cero, del día menos uno. Que digan dónde. Los especialistas dijeron que ni siquiera se sabían las especialidades de los cubanos que llegaron. Por eso digo, o sea, me parece funesto que no nos digan. O sea, es una opacidad, pero terrible. También me van a decir que esto es confidencial con la empresa, como con Pfizer. O sea, tienen que decir, ¿cómo así yo voy a quedar en manos, ni Dios quiera, de una persona que yo no sé ni qué especialidad tiene? Es un irrespeto a la salud de la ciudadanía. Es un irrespeto a los derechos de la gente. No pueden seguir siendo tan opacos en temas tan básicos. Entonces uno lo pregunta y entonces el canzón es uno que pregunta todo diez veces. Pero es que hay que seguir machacando hasta que den respuestas. Sí, y todavía no se termina de definir qué va a pasar con la cantidad de médicos extranjeros que no pueden ejercer en Panamá. Incluso estudiantes, porque recordemos que hay estudiantes de medicina ya graduados extranjeros que no pueden ejercer en Panamá. Porque desafortunadamente la ley que regula el ejercicio de ciertas profesiones establece una limitante de manera que esas personas primero tienen que nacionalizarse panameños para después entonces sacar su idoneidad para practicar su profesión. En el caso de una pandemia, si bien como se ha hecho la excepción, por ejemplo, con los médicos cubanos y se hace en otros casos con médicos estadounidenses, por ejemplo, la operación sonrisa. Aquí vienen médicos estadounidenses que no tienen idoneidad para ejercer en Panamá y hacen operaciones sin ningún problema. Entonces, en una pandemia debería flexibilizarse, pero con transparencia, porque tampoco nos van a traer curanderos aquí a tratar una cosa tan delicada como es el COVID. En este momento no tenemos idea si los que trajeron fueron curanderos. Bueno, no sabemos, no sabemos. Me parece inaudito. Y no es que no decimos nosotros que no somos especialistas, lo dicen los propios especialistas, que no saben, que no tienen esa información, que todavía no se ha dado a conocer. Inaudito, inaudito, inaudito. En otros temas, el director médico del complejo bien poco importa y bien altanero. Salió diciendo que es que él tenía justificación personal. Bueno, esa no fue ninguna justificación. Eso no fue una justificación de parte de esa señora. Tener que ir a arreglar un problema de la compraventa de una casa de la hija. En esta época, cuando todo se está haciendo por Zoom, en medio de una pandemia y en donde él le ha dicho a todo el personal que nadie puede tomar vacaciones. Discusas chambonas. Pero ¿sabes qué? Mucho más que eso, mucho más que eso, que su justificación personal importa más que la justificación personal de todos los demás. A mí me ofende. Todos deben tener una justificación personal. Por supuesto. Cansancio también es una justificación personal. Burnout también es una justificación personal. Pero a mí lo que me ofende de todo este tema es que Enrique Lau Cortés no haya salido a decir, ni esta boca es mía, de esto. Y eso dice mucho de él y de su liderazgo y de su integridad y de su compromiso con esta situación. Me ofende. Sobre todo porque él es el jefe. Me ofende. Él es el jefe. ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el apoyo a los doctores? A su primera línea de batalla. Un montón de médicos, médicos especialistas, médicos jóvenes que están allí y que a ellos se les ha prohibido la posibilidad de vacaciones. Supuestamente. ¿Qué ejemplo se les da? Supuestamente hay una investigación en curso en virtud de la carta que remitió el procurador de la administración al director de la Caja del Seguro Social solicitándole un informe de conducta por la salida del señor Crosstón, el doctor Crosstón, a Hawaii en medio de una pandemia y luego de haber determinado él que al personal médico se le suspendían las vacaciones. De manera que el argumento que parece tratar de esbozar el doctor Crosstón y que me imagino que hará parte del informe de conducta que remitirá el director de la Caja del Seguro Social al procurador, es ese de que él tuvo que salir porque un asunto personal de su hija de una casa me parece muy débil argumento, muy débil argumento. Estoy seguro que están en una situación similar muchos médicos y se han tenido que quedar. Pero por supuesto, todo el mundo tiene cosas personales que atender, médicos, enfermeras, auxiliares, etc. Pero resulta que la justificación personal de los jefes importa más que la de los médicos que sí están en la primera línea de batalla, porque además recordemos que este doctor no atiende, ¿no? Sí, él es administrativo. Él es administrativo. Los que se queman las pestañas, eso no tiene justificaciones personales válidas. Pero es que el ejemplo, el buen ejemplo permea lentamente, pero permea. Bueno, lo que sí es indiscutible es que el mal ejemplo permea muy rápido. Aquí me han hecho llegar cartas de otros médicos que le han enviado al propio señor Lau y a los jefes de la Caja del Seguro Social para exigir que también se les dé vacaciones. Sobre todo porque los funcionarios dicen que tienen el mismo derecho o mayor derecho que el director médico del Complejo Hospitalario Metropolitano para tomarse vacaciones. Ya que muchos de ellos, a diferencia del director médico del Complejo Hospitalario Metropolitano, ha trabajado incansablemente 24-7 a lo largo de los últimos 10 meses. Cosas que muchos dicen que no ha hecho el director médico del Complejo Hospitalario Metropolitano. Y estoy, sin mencionar el nombre, leyendo una carta textual que me llegó de uno de los especialistas del Complejo Hospitalario Metropolitano. En otros temas, no sé si vieron la reunión clandestina que tuvo el concejal Iván Vázquez en su restaurante, que además no tiene aviso de operaciones. Yo vi que el MISI dijo que los va a citar. ¿Fueron de tal MISI? Mira, y yo leí una comunicación, porque todavía leí del beneficio de la duda, pero hay una comunicación que está circulando del señor Iván Vázquez. Dicen que el negocio no es de él, whatever. Pero, pero, sí confirma que la reunión es cierta. Así es. La reunión es cierta. Y que participaron otros concejales de otros partidos también. Y que él era el único PRD y los demás eran panameñistas. Sí, sí, sí. Pero la razón, la reunión es cierta, son concejales, estamos en medio de una pandemia y peor encima estamos en medio de un confinamiento. Y ellos entonces en un bar, que no se sabe de quién es el dueño, pero que estaban allí. Así es. No sé, pero cada vez. Mal ejemplo, mal ejemplo, mal ejemplo. Dice que estaban viendo el tema de la presidencia del Consejo Municipal. ¡Qué hueso! ¡Ups! Y no ponen por Zoom. Exacto. O sea. Aquí era un restaurante que encima tengo que abrir para, porque es que todo mundo está en confinamiento. En cuarentena. En medio de la prohibición de que estén abiertos en cuarentena. No, es que está todo mal, por donde lo mires está mal. Pero mi pregunta es, ¿por qué él me hice y ya lo cita? Que vamos a ver en qué termina eso, porque aquí como... Ay, pero no va a quedar en nada. Pero si no, no hemos enterado en qué quedó lo de la fragata, en qué quedó lo de... En qué quedó nada. Todavía no sabemos si el PRD paga su multa al Jimmy. Mira, Jimmy, qué pena agregarles el desayuno, pero eso es así. ¿Cómo se llama el restaurante del Patacón? ¿Pisao? La Morena. La Morena. ¿No tú sabemos en qué han quedado esas investigaciones? El malecón, para la filmación del famoso video, que fue causa de COVID, por cierto. Es que al final van, contaminan, contagian, no hay multa, no pasa nada. Una más, una más de las tantas que hemos visto a lo largo de toda esta pandemia y que no transmiten el buen ejemplo que deben transmitir nuestras autoridades electas por votación popular en estos momentos donde están pidiendo a todo el mundo confinamiento. Un confinamiento que de por sí es igual para todos. O sea, todos nos están tratando como niños. Para la casa, para adentro, menos si eres político, claro está. Exactamente. Y eso es caldo de cultivo. Porque no es solamente que se está en el partido de gobierno, no. Cualquier político ya lo hace. ¿Sabes qué es lo más triste? Que esto es caldo de cultivo para que la gente se hastíe y para que la gente salga e incluso de la cuarentena. Para que la gente adopte la actitud de desobediencia como ocurrió con los comerciantes de Boquete. Exactamente. Es que si... ¿Del Valle? ¿También del Valle? Sí, del Valle también. Bueno. Están en una situación igual. Así yo creo que no lo cumplieron, pero creo que hay que ver qué va a pasar mañana en la cuarentena. Si tú ves que la ley se le aplica a uno sí y a uno no frente a tus propios ojos, pues la reacción de cualquier persona es decir, oye, qué concha, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, ¿estamos en un estado de derecho o no estamos en un estado de derecho? ¿La ley es igual para todos o no es igual para todos? Aquí me están confirmando del MinSA que el director metropolitano de Salud ya sancionó al local. ¿Con cuánto y dónde pagó la multa? No sé, no me han dado esa información. Que por favor nos avise. Esa información. Esa información. Mandaré un mensaje positivo. Claro, pero informarla, ¿no? Informarla públicamente. Claro, hacerlo público. Si es que... Pero es que la sanción para el local... ¿Con cuánto y dónde la pagó? Esa es mi interés. Sí, pero para el local es una. Pero para cada uno de los concejales, ¿qué pasó? Sí, también. Porque ya ellos lo reconocieron, ¿ah? Sí, sí, sí. Si estuvieron. Bueno. Así que bueno, vamos a ver si me contestan si... Por favor. ¿Cuánto y cómo y dónde? Preguntas claras. Son tres preguntas, en verdad. ¿Con cuánto? ¿Dónde la pagaron? Donde podemos verlo. Y tercero, ¿con cuánto multan a los concejales? Pero que nos manden el comprobante. Por favor, eso es lo que necesitamos ver. Esa es otra. Bueno, ahí está la otra. Ojalá que lo respondan ahorita antes de las nueve para vernos. Por cierto, sería bueno tener un detalle de cuánto se ha recaudado en multas durante la pandemia. Por violaciones a la cuarentena. Yo creo que si lo quisiera, lo hicieran público. ¿Y en qué se usa la plata también? También, en qué se usa, por supuesto. Bueno, esa plata es de dar fondo común. Debería usarse para comprar insumos médicos, por ejemplo. Sí, pero se pueden hacer. A mí que sería una cuestión lógica. Sí, pueden hacerlo. Es que en verdad, yo no mostraría con plata a la gente. Yo los pondría a que aprendan. ¿Cómo? Por ejemplo... Acabar las fosas de los muertos de COVID. Sí. Por supuesto que sí. O, ¿sabes qué más? Limpiar los hospitales. Sí, es verdad. O, ¿sabes qué más? Bueno, esas acciones duelen más. Bueno, ustedes recuerdan al principio. La económica cuelga la paga. Ustedes recuerdan. Y se arriesgan. Sí. Porque lo que se sienten son invencibles. Los que hacen eso se sienten invencibles. Porque aquí hay un montón de panameños que estamos tratando de hacer las cosas. Mira, yo ni siquiera trato de ir al supermercado fuera de mi hora. Ni mostrando salvoconducto. Como muchos están haciendo que sacan el carnet y lo dejan entrar al supermercado. Yo voy a mi hora al supermercado. Hago las cosas como me dice el Ministerio de Salud. Me muevo del trabajo a mi casa. Mi casa al trabajo allí. Pero veo un montón de gente que no les importa. Así es. Y tú lo ves en las calles tranquilamente. Ustedes recuerdan que al principio de la cuarentena llamó la atención poderosamente. A mí me llamó la atención poderosamente y me pareció ejemplarizante. En Panamá Oeste, en La Chorrera, a gente que agarraron en una fiesta, la pusieron a barrer las calles. Sí, sí, sí. ¿No? En filita y filmados y transmitidos por los medios de comunicación y redes sociales. Eso es un escarmiento. Eso es el tipo de sanción que debería aplicarse. Claro, el problema es que se le aplica, tú sabes, no necesariamente al que tiene influencia, palanca o poder. A ese sí se le aplica. Pero cuando tienes influencia, palanca o poder, no te exhiben. Debe ser igual para todos. Igual para todos. Para que sea realmente ejemplarizante. Igual para todos. Y hay muchos que hay que ponerlos a barrer en la calle y a limpiar. En Italia, en años recientes, a un ex primer ministro, Silvio Berlusconi, lo pusieron a hacer trabajo comunitario como una sanción públicamente. Esas sanciones son mejores más que las pecuniarias. Porque dan un mensaje de certeza del castigo y de igualdad ante la ley. Eso es fundamental. Por supuesto que sí. Mira, a mí me llegó ayer una información. Un alto funcionario del Ministerio de Comercio está llamando a funcionarios nombrados por este gobierno para que cada uno traiga 15 personas que firmen propuestas para el pacto del Bicentenario. Pero las propuestas las está haciendo el propio gobierno. ¿En la plataforma? Sí. Como si fueran para alterar. Pero esas propuestas, me parece curioso porque esas propuestas no necesitan respaldo de firma. No, que traigan 15 personas, cada funcionario, para meter propuestas a la plataforma del diálogo. Para tratar de alterar los resultados de la plataforma. Y para meter propuestas que ellos quieren. Se supone que el Consejo Consultivo es el filtro de esas propuestas. Así que si hay algún funcionario haciendo eso, yo espero que el Consejo Consultivo... Porque eso es fácilmente detectable. Sí, claro. Es como los call centers, ¿no? Básicamente, un call center en la plataforma ahora se haría muy notorio. Porque además es pública. Todo el mundo puede ver las propuestas, de dónde salen, etc. Hay que firmar con cédula quién es el que hace la propuesta. O sea, no son propuestas anónimas. Eso fue lo primero que nos advirtió Paulina Francechi aquí. No, no, de verdad. Y es fácilmente detectable si alguien tratara de hacerlo. Además, verías el cambio en el comportamiento normal de las propuestas. Y de verdad que cambiar una tendencia, sobre todo en los temas, por ejemplo, de un estado mucho más ético y justo, que es uno de los que está liderando, más allá de la salud y el agua, que hacen sentido, sí es muy difícil. O sea, la cantidad de propuestos, la cantidad de gente que tienes que conseguir. Ah, que un call center pueda hacerlo o una gente dedicada a eso pueda hacerlo, sí, pero también es detectable. Y cada propuesta es individual. O sea, no puedes hacerlo en masa como pudieses hacerlo a la hora de alterar una encuesta en redes sociales. Es un poco más complicado. No es como seguir firmas para una propuesta, ni para inscribir un partido, ni nada. Que ahí sí la cantidad es importante. Acá el tema es la calidad. Y para eso existe el Consejo Consultivo que está revisando y firmando, y filtrando, perdón, las propuestas. Ojalá, ojalá se dé de esa manera. Vamos a cambio y volvemos. Sí, porque tenemos al doctor Eduardo. Continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a conversar con el doctor Eduardo Ortega, científico panameño. Conoce muy bien este tema de las vacunas, Guido Flor. Y creo que hay que dar mucha docencia todavía con este tema de las vacunas. Más allá de la propia jornada que va a comenzar ya con el tema de las vacunas, entender también la historia que hay detrás de esta vacuna, Guido y Flor. Sí, interesantísimo. Y qué bueno que tenemos un experto de la categoría del doctor Eduardo, Eduardo, para disipar cualquier duda que se pueda tener en torno al proceso de fabricación de estas vacunas, hay gente todavía que siente algún tipo de recelo por el que el proceso ha sido mucho más rápido que en otros procesos, a pesar de que se ha explicado por qué, porque esto venía investigándose las vacunas contra coronavirus desde hace muchos años. Pero hay que enviar un mensaje de tranquilidad a la población, porque una vez estén las vacunas aquí, esa va a ser la luz al final del túnel para volver a una actividad normal, ¿no? Una vez la mayoría de la población, por lo menos el 70%, esté vacunada e inmunizada. Hoy amanecemos con la información, doctor, que ya tanto Pfizer y BioNTech dieron a conocer una investigación que la vacuna puede proteger también frente a esta mutación hallada en dos variantes contagiosas que aparecieron en Gran Bretaña y Sudáfrica. Vamos a profundizar acerca de ese tema. Creo que había mucha preocupación sobre eso, doctor, pero por lo visto, ya Pfizer y BioNTech están aclarando que esta vacuna contra el COVID funciona contra estas variantes. Buenos días, doctor. Gracias por aceptar nuestra llamada. Buenos días. Gracias por la pregunta. La proteína S, que es la sustancia que se utiliza en las vacunas para producir una respuesta inmune, está compuesta de 1.273 letras. Recordemos que el ácido ribonucleico mensajero codifica y lo usa a través de una secuencia de letras. Como tiene 1.273 letras, es posible que existan mutaciones en algunas partes de esas letras, pero estas mutaciones serían importantes si afectan a las letras importantes. Porque dependiendo del lugar donde las letras estén, permite que esta proteína se pegue o no se pegue a las células. Cuando nos inyectan con una vacuna que tiene ese mensaje de 1.273 letras, nuestro sistema inmune responde produciendo una respuesta contra diferentes partes de la proteína que codifican esas letras. Así que el virus, para poder escapar a la vacuna, debería cambiar muchas de las letras para que la vacuna no sea capaz de eliminarlo. Hoy lo que sabemos es que hay por lo menos 8 cambios en esas 1.273 letras. Y esos cambios, uno es bastante importante porque afecta una de las proteínas que permite que el virus se pegue a las células y entre a las células para multiplicarse dentro de las células. Sin embargo, ese único cambio no es suficiente. Es una buena noticia, pero para que el virus escape tendría que cambiar muchas de las letras y no creemos que eso vaya a ocurrir tan fácilmente. Si llegara a ocurrir, porque este virus nos está enseñando a ser humildes a los científicos y lo que hoy es correcto mañana puede ser diferente, la ventaja que estas vacunas tienen es que son muy fáciles de modificar y rápidamente desarrollarlas. Por ejemplo, esta nos tomó 10 meses desarrollarla, correcto que no comenzamos hace 10 meses, se comenzó hace 17 años con las vacunas de coronavirus, esta en específico se hizo en ese tiempo, pero si llegara a cambiar, uno corta las letras que quiere cambiar, introduce las letras nuevas y comienza un estudio nuevo que debe tomar bastante menos tiempo que los 10 meses que tomó desarrollar esta vacuna. Les recuerdo, por ejemplo, que la vacuna de influenza, la gripa que nos ponemos cada año, es una vacuna que se puede producir en tres meses. Así que yo creo que si llegara a mutar, esta vacuna se puede cambiar rápidamente. Pero es una excelente noticia que esta vacuna protege contra las mutantes del Reino Unido y de Suráfrica. Doctor, la comunidad está pendiente del proceso de vacunación. Ya se han anunciado por parte del MinSA fechas probables en la medida en que van llegando las vacunas. Y las fechas de las fases tienen que ver, digo, las fases tienen que ver con los grupos de atención primordial en estos momentos que deben ser inmunizados. Y como es obvio, la última fase, la denominada fase quinta, pues están el resto de la población atendiendo a esas necesidades. Ya nos explicó el doctor Miguel Mayo en una ocasión anterior que Panamá tiene una experiencia vastísima, quizás de las mejores del mundo en programas de vacunación. precisamente con todo el proceso de inmunización que se ha hecho durante años contra enfermedades como la influenza, pero también con otras, incluso con enfermedades cuyas vacunas requieren hasta tres dosis. De manera pues que el reto es lograr que se vacune la mayoría de la población en el menor tiempo posible. ¿Usted tiene confianza de que eso va a lograrse sin mayor trauma? Creo que no debemos menospreciar esta vacuna y la campaña de vacunación que hay que implementar, sobre todo cuando uno ve a los Estados Unidos en Norteamérica, que tiene sus problemas propios, su sistema de salud. Ellos habían planeado vacunar 20 millones de personas a finales de diciembre del año pasado. Solo lograron vacunar 2.9 millones de personas. Solo han podido usar un tercio de todas las vacunas que les llegaron. 32% de las vacunas aproximadamente. Es una vacuna diferente. Creo que una ventaja del programa en Panamá es que son cuatro vacunas diferentes. La primera que nos va a llegar es la más difícil logísticamente, por las características de la cadena de frío. Sin embargo, tenemos dos vacunas adicionales que se van a manejar entre 2 y 8 grados centígrados y ahí tenemos muchísima experiencia en el programa de vacunación y se pudiera distribuir la vacuna a diferentes partes del país. La primera que llegue, primero se va a usar en los lugares donde más problemas tenemos, que es la región metropolitana y Panamá oeste. Y, lógicamente, se va a intentar llevar al resto del país en la medida que las vacunas lleguen, pero vamos a tener otras vacunas. Y la cuarta vacuna, que nos va a llegar a través de COVAX, que es de la OMS, todavía no sabemos exactamente cuál es, pero pensamos que pudiera ser una vacuna que podemos manejar en las condiciones que regularmente manejamos. A ver, la vacuna de influenza, el programa de inmunización, coloca un poquito más de un millón de dosis muy rápidamente, pero es una vacuna diferente, es una vacuna que tenemos mucha experiencia y es una vacuna que podemos llevar a cualquier rincón del país. Yo diría, comencemos despacio, es una vacuna que después que usted la resuspende, ella viene en un vial, usted le agrega el líquido para vacunar, que es solución salina e inyectable, la mezcla cariñosamente, porque si la mueve muy fuerte, las letras se desarreglan, se echa a perder la vacuna, usted tiene seis horas para aplicarla, y usted tiene en el vial seis dosis. Así que usted tiene que tener seis personas en fila para poder aplicarle la vacuna y tiene que hacerlo muy rápidamente. Si se pasa de las seis horas, la vacuna pierde su vida y no sirve de nada aplicarla. Así que yo diría, las primeras que nos lleguen, ahí vamos aprendiendo, vamos filmando, vamos viendo, vamos a ver qué tiempo nos toma cada vacuna aplicarla, pero yo diría, no menospreciemos el reto, estamos viendo a otros con ciertas dificultades, pero sí es importante que a final del año nosotros tengamos un alto porcentaje de la población vacunada para poder entonces abrir la sociedad. La vacunación tiene tres objetivos. El primero es proteger el sistema de salud para que siga funcionando. El segundo es reducir la mortalidad y la enfermedad severa y la enfermedad en general. Ese es el segundo. Y el tercero es impactar la pandemia. Y eso significa que nosotros disminuyamos de alguna manera el número de personas susceptibles para que este virus no pueda circular adecuadamente. Esos son los tres objetivos de la vacunación. Doctor, en la primera fase, esto lo hablábamos también con el doctor Mayo en estos días, hay un debate médico sobre si las vacunas cuando llegan, si llega por ejemplo a 40.000 vacunas en la primera fase, ¿usted es partidario de que se vacuna 20.000 y que esas mismas 20.000 tengan su segunda dosis garantizada? ¿O usted dice vacunar a 40.000 porque hay 40.000 y que se espere a que llegue la segunda remesa para entonces vacunar la segunda dosis? Excelente pregunta y esta es una pregunta muy académica. En el Reino Unido, por ejemplo, ellos decidieron vacunar a todos con una dosis intentando vacunar al mayor número de personas. Cuando este debate llegó a los Estados Unidos y Norteamérica, al mundo académico y regulatorio, la posición fue, es mejor vacunar con las dos dosis porque los estudios se hicieron con dos dosis y sabemos cómo dos dosis se comportan. La FDA, el CDC y un número importante de expertos recomiendan mejor dar las dos dosis porque las dos dosis hay que darlas con tres semanas de diferencia para lograr el 95% de eficacia. Yo creo que nosotros deberíamos vacunar a 20.000 personas, dar la primera dosis y reservar la segunda dosis, pero es un tema de discusión. Lo que sucede, Flor, es que esa decisión ahora se está basando en modelos predictivos y los modelos lo que tienen son diferentes condiciones que no son realmente bien conocidas y ese modelo te dice es mejor vacunar 40.000 que 20.000, pero la realidad de los estudios es que se hizo con 20.000. Basado en ese concepto de la evidencia científica, yo preferiría seguir la recomendación del CDC y la FDA, vacunar y reservar la segunda dosis porque no sabemos tampoco si va a haber un inconveniente con el suministro de vacunas y podemos dejar a un número importante de personas con una sola dosis por un tiempo que no sabemos cuál va a ser. Así que yo preferiría reservar la segunda dosis y dar las dos para las personas que tenemos. Doctor, en las fases publicadas por el gobierno panameño se incluye como prioritaria a las personas con discapacidad. ¿Esto es correcto que se incluya a todas las personas con discapacidad o se debería incluir las personas con discapacidad cuya discapacidad genere una enfermedad que tenga un riesgo? No sé si me explico. Yo estoy de acuerdo, Flor, y eso está en discusión. Creo que tenemos que calificar esa discapacidad. Hay discapacidades que te ponen en mayor riesgo de tener una enfermedad severa por SARS-CoV-2 si te infectas. Esa discapacidad debe ser priorizada. Sí, por ejemplo, si hay una persona que escoja... Hay otras discapacidades que no lo hacen. Por lo tanto, yo sí creo que hay que calificar esa discapacidad y creo que se está en esa discusión en este preciso momento. ¿Cómo calificamos esa discapacidad? Claro, porque, por ejemplo, una persona que escoja no tiene necesariamente un riesgo. Son niños que tienen deficiencias, frecuentemente tienen problemas cardíacos, tienen problemas pulmonares, tienen problemas para respirar, tienen problemas de su respuesta inmune, y estos niños en particular deberíamos priorizarlo diferente a otro tipo de discapacidad. Doctor, hay un elemento clave ahora que habló Flor acerca del tema de la discapacidad y es de los pacientes con enfermedades crónicas que están en una segunda fase, pero que su nivel de riesgo, por ejemplo, alguien que está recibiendo diálisis, su nivel de riesgo es mayor a la hora de enfermarse. ¿Eso también debe ser tema de análisis o revisión? De acuerdo, tienes diferentes tipos de enfermedad crónica atenógena. Tienes la obesidad mórbida, por ejemplo, es un factor de riesgo, hipertensión, problemas pulmonares y cardiovasculares. Lógicamente, el paciente de un trasplante renal o un paciente con una insuficiencia renal crónica que se realiza hemodiálisis es un paciente que tiene un factor de riesgo más alto que otros pacientes. Creo que la logística y la parte operativa de vacunar requiere que tengamos buenas bases de datos. Hay, por ejemplo, un número importante de personas con comorbilidades que no van al sistema público de salud, que se atienden en el sistema privado de salud y ahí es mucho más difícil obtener bases de datos para darle seguimiento a estos pacientes. Tenemos algunas bases de datos, nos van a ayudar. No hay herramientas perfectas. Trabajando muchos años en el sector privado, en ocasiones tuvimos que tomar decisiones basadas en herramientas que no eran perfectas. Se dice que lo perfecto es enemigo de lo práctico. Yo creo que las bases de datos nos van a ayudar, pero va a llegar el momento, atenógenes, que vamos a tener que tener, yo diría que un código de honor en el cual la persona te va a decir que tiene una enfermedad crónica, una hipertensión, no va a tener probablemente una receta de su médico, no va a existir en la base de datos porque nunca se ha atendido en el sector público, pero vamos a tener que vacunarlo porque es mejor vacunar a esa persona que dejar sin vacunar a una persona de alto riesgo. Pero estoy de acuerdo contigo que hay diferentes niveles de comorbilidades. No es lo mismo probablemente un obeso que tenga el 30% de masa corporal de sobrepeso que una persona que tenga un trasplante renal o algún otro tipo de inmunodeficiencia. Claro. Esa fineza deberíamos de tenerla. Nuestro sistema de salud está intentando ir en esa dirección, pero no tenemos esa fineza todavía. Es algo en lo que tenemos que concentrarnos en el futuro para tener ese tipo de información. Otra cosa en la misma línea son los policías, por ejemplo. O sea, ¿usted es partidario de vacunarlos a todos o solamente a los mayores y con comorbilidades? Porque hay muchos que trabajan, de hecho, en oficina administrativa. O sea, ellos no salen a la calle y tienen 30 años, por ejemplo, sin comorbilidades. Entonces, ¿por qué esa persona tendría prioridad sobre un profesor, por ejemplo? Sí, a ver, aquí el riesgo es lógicamente exposición. Es uno de los riesgos. Por eso vacunamos primero a los trabajadores de la salud que están expuestos para evitar el colapso del sistema de salud. El segundo riesgo es edad. Y es peor para el de 80, que para el de 70, que para el de 60. Tenemos algunas bases de datos donde sabemos, por ejemplo, que hay personas de más de 60 que están encamados o están en asilos y están confinados. Y creo que lo podemos identificar muy rápidamente y impactar en ellos la morbilidad de esta enfermedad. Tenemos trabajadores también de primera línea que son esenciales para la sociedad y que uno puede intentar discriminarlos en primera línea y segunda línea. Dentro, por ejemplo, de la Fuerza Pública, hay trabajadores de la Fuerza Pública que son de primera línea y son esenciales porque ellos están en hospitales, están cuidando, por ejemplo, supermercados, que son importantes para nosotros, que se mantengan abiertos, farmacias, pero hay otros agentes de la Fuerza Pública que no están en esa primera línea y que no deberían ser priorizados. Muchos de ellos van a ser, además, priorizados de acuerdo a la edad y muchos también de acuerdo a sus comorbilidades. Pero yo estoy de acuerdo que en esas trabajadores esenciales de primera línea uno pudiera intentar discriminar primera y segunda línea porque hay unos que están expuestos mucho más que otros. Hemos visto en la Fuerza Pública un número importante de personas que se han enfermado, han hospitalizado y algunos han muerto. Pero si pudiéramos discriminar, Flor, a tu pregunta, yo estoy de acuerdo. Hay personas dentro del mismo sector de salud, por ejemplo. De hecho, pensamos que solamente los que están en cuartos de urgencia o terapias intensivas están en riesgo. No, el médico, la enfermera, la auxiliar que hace consulta externa también está en riesgo, no solo porque estás en un hospital. Hoy sabemos, por ejemplo, que 50% del COVID que se causa lo causan los asintomáticos. No sabemos quién es razón de más para usar esa mascarilla que tanto recomendamos. Pero si uno pudiera discriminar de primera línea esenciales o segunda línea sería lo más adecuado. De hecho, se discute, por ejemplo, si deberíamos de vacunar primero a los que ya se recuperaron de COVID o no. A ellos hay que vacunarlos sin ninguna duda porque la respuesta al COVID es muy diferente. No todas las personas producen los mismos anticuerpos cuando se recuperan del COVID. Y sabemos que una persona puede tener, por decirte algo, un nivel de uno y otro puede tener un nivel 20 veces superior o 20 veces inferior. Pero la pregunta es, ¿los vacunamos primero o los posponemos tres o cuatro meses? Esa también es una discusión interesante, pero complica la logística y complica la parte operativa. Y muchas veces esa logística y parte operativa es mucho más importante. Por eso tú me preguntabas, Flora, hace un rato de una dosis versus dos dosis. Y los ingleses decidieron que la parte operativa era mejor que la perfección de las dos dosis. Entonces, a veces no tenemos esa fineza para discriminar claramente e intentar hacerlo, nos enlentece y de pronto es mejor vacunar a un mayor número de personas lo más rápidamente posible. Si tuviéramos las bases de datos, Flor, con esa granularidad, con ese detalle, yo te diría, hagámoslo, pero no tenemos esos detalles. Dependemos de lo que nos ven. Por ejemplo, llamas a un hospital que te mande la lista o llamas a un departamento que te mande la lista y tú dependes de que la lista que te esté llegando sea la lista correcta, porque no tenemos bases de datos totalmente perfectas. Y hablando de bases de datos, ¿tenemos idea cuántos médicos hay en Panamá? Sí, Flor, hay aproximadamente 45 mil. Y de nuevo, ahí hay tecnólogos, enfermeras, auxiliares. El señor que barra el piso de la terapia intensiva o la dama que lo hace, la persona que te da comida en el hospital, en la sala de COVID, entran dentro de ese personal de soporte del sistema de salud. Igual que en los hospitales de campaña, igual que en los hoteles donde tenemos pacientes con COVID. Cuando hablamos de todo ese personal, yo dije 45, son entre 45 y 50 mil que es el personal que hay que vacunar ahí. Pero tenemos otros grupos que son 500 mil, arriba de 60 años de edad, son 560 y tantos mil. Por ejemplo, mayores de 80, son aproximadamente 120 mil. Y cuando queremos afinarlo, por eso te decía que esa parte operativa, cuando estás en ese campo de batalla, a veces el de 80 llega con el de 60. Y la pregunta ahí, en los programas de vacunación, siempre hablamos de oportunidades perdidas. No pierdes la oportunidad de vacunar. Y cuando queremos afinar, bueno, vacunemos primero los 80, ese señor de 80 llega con una señora de 60 y pierdes la oportunidad de vacunarlos a los dos por querer ser fin y vacunar primero al de 80. Entonces, si tenemos las dosis de vacunas y se han contratado 5.5 millones por ahora, que creo que no es el número total, porque todavía no sabemos qué vacunas van a ser utilizadas en los niños. Y es posible que sea alguna de las cuatro que compramos, pero puede que no sea así. Va a ser flexible. Va a ser. Nosotros le llamamos a esto, Flor, es una estrategia de vacunación, pero es una que evoluciona, es flexible, es continua. Yo creo que si nos fijamos en lo que se circuló en las redes, en esas columnas, vemos grupos y creo que si nos fijamos mucho en esos grupos, nos ponemos muy rígidos. Yo lo vería de alguna manera que ellos van a ir de alguna manera cascadeando del uno hacia el otro en la medida que las vacunas vayan llegando. Yo creo que la restricción más grande que podemos tener ahorita es que las vacunas lleguen en el flujo que deberían de llegar para que esto sea algo continuo como queremos que sea. Pero tener cuatro vacunas nos ayuda, porque yo trabajé 15 años en la industria farmacéutica desarrollando vacunas y son difíciles de producir. La vacuna contra el neumococo demora 12 meses en producirse. Si tú quieres comprar una vacuna para el próximo año, tienes que decir que la quieres hoy para que en 12 meses esté. Esta vacuna demora tres meses en producirse. Eso es excelente, es una vacuna sintética la que se va a traer primero a Panamá, pero si llegara a fallar algo, es menos probable que con las tecnologías más viejas, porque en esta tú pones en un matraz de vidrio los componentes como si estuvieras haciendo una receta y las enzimas producen la vacuna, la limpias, la pones en el vial y la envías, pero demora tres meses para hacer todo eso en cantidades adecuadas e inmediatamente a ultracongelación, porque como la dejes mucho tiempo, fuera de menos 80, pierde la actividad. Doctor, una pregunta a propósito de toda esta información valiosísima que usted nos está dando. La OMS entiendo que ya dijo o dejó sentado que el coronavirus, este nuevo coronavirus que produce la enfermedad del COVID-19 ya es una cuestión endémica, es decir, que llegó para quedarse y permanecer, a diferencia de otras enfermedades que son, digamos, pasajeras. Eso significa que vamos a tener que vacunarnos y hacer un plan de vacunación para el coronavirus que produce el COVID-19 todos los años. Eso no lo sabemos todavía. Lo que yo creo que te puedo decir es que aunque tenemos la aspiración de vacunar a 15.5 billones de personas en el mundo, eso no va a ser posible. En los mejores programas de vacunación del mundo, el Panamá tiene uno de los mejores, alcanzan coberturas vacunales del 90%. Digamos que llegas al 95%, hay personas que no responden a la vacuna por diversas razones. Son muy mayores y su sistema inmune no es capaz de reconocer a la vacuna o son muy pequeñitos o tienen algún problema de su respuesta inmune o no quieren vacunarse. ¿Qué puede ocurrir? Y que yo espero que en nuestro país eso sea el menor número de personas. Mientras tengas un foco de personas no vacunadas, vas a tener coronavirus circulando y vas a tener ese riesgo. Recuerda que en Panamá nacen 75.000 niños cada año. Esos cuando nacen son susceptibles. Así que si ese, digamos que ese 15% o 20% de personas que no quieren vacunarse o se vacunan con menos de dos dosis existen en tu país, tus 75.000 recién nacidos de cada año son personas vulnerables que de alguna manera vamos a tener que protegerlos. Esa es una parte de la pregunta que tú me estás haciendo. La segunda es, todavía no lo sabemos, hoy sabemos que si te infectas con coronavirus, tu sistema inmune produce anticuerpos que duran entre 6 y 8 meses. Cuando comparamos esos anticuerpos con los que se producen con la vacuna, la vacuna es mejor. Se producen 4 o 5 veces más títulos anticuerpos de calidad neutralizantes que con la infección natural. Y además se produce una respuesta inmune celular. Hay linfocitos en nuestro sistema inmune que producen células de memoria que recuerdan por casi el resto de tu existencia que alguna vez tú te infectaste con ese organismo. Las vacunas parece que son muy buenas en eso. Si eso es cierto y hay que esperar que evolucionen los estudios, quizás no nos tengamos que vacunar cada año, quizás cada dos, quizás cada tres, dependiendo de qué tan rápido mute el virus. Este virus no es tan bueno mutando como el virus de VIH o como el virus de la influenza. Es muy grande. Tiene 30.000 letras. Y cuando tú tienes 30.000 letras y tú tienes muchas mutaciones, esas mutaciones te pueden destruir. ¿Qué es letras? Así que este virus ha evolucionado para corregir alguna de sus mutaciones. Doctor, ¿qué significa letras? ¿Perdón? ¿Qué es eso de 30.000 letras? La secuencia genética. Los virus no son más que una secuencia genética. Los virus son ácido desoxirribonucleico o ácido ribonucleico. Eso es una secuencia de cuatro letras. Dependiendo de cómo las letras se ordenen, cada tres letras codifican para un aminoácido que es lo que hacen las proteínas. El color que tienes, la nariz que tienes, el color de tus ojos, todo está codificado en tu material genético. El virus es igual. Dentro del material genético del virus codifica lo que el virus es. La forma que tiene, cómo se multiplica, cómo entra, qué célula prefiere, llega a tu cerebro, llega a tu intestino. Todo eso está codificado en el material genético del virus y ese material genético produce proteínas que hacen al vivo funcionar. Es lo que nos hace a nosotros movernos. Nuestras células producen RNA mensajero a cada minuto. Entonces, en esa secuencia genética de las 30.000 letras que le estoy mencionando, el virus hace mutaciones. Pero como es tan grande, si tiene muchas mutaciones, se destruye. Y entonces, lo que él ha hecho es corrige algunas mutaciones para no hacerse daño. La mayoría de esas mutaciones no causan ningún cambio en el virus, pero hay algunas, como la del Reino Unido, que hacen que al cambiar, al hacer una mutación, se pega más fácilmente. Y al pegarse, entra más fácilmente. ¿Y eso qué hace? Se transmite más fácilmente. Y es peor un virus que se transmita más fácilmente a uno que mate muchas personas. Por ejemplo, el MERS, que es un coronavirus, mataba 30% de las personas que infectaba. Este solamente mata, solamente mata 2%. Pero este se transmite más que el MERS. Por lo tanto, no importa que tú mates 30%, si solo puedes infectar uno de 100. Este infecta muchos más y causa muchos más muertes. Muy, muy, muy. Muchas gracias por su explicación, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por su explicación realmente muy completa esta mañana. El doctor Eduardo Ortega siempre colaborando, científico panameño, colaborando en estos temas tan importantes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Una pausa y ya regresamos. Muy bien. Ahí acá, en la parte final de Cuarto Poder. Hola, buenos días. No, mentira, de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya volvimos y estaba diciendo buenos días. Pero bueno, buenos días, alegría para los que nos acaban de empezar a escuchar, pues. Y realmente, pues, el tema... Oye, no sé si vieron la encuesta de Ipsos hoy sobre el nivel o la poca felicidad que tiene el panameño. Resulta obvio, pero cuando nos comparamos con Centroamérica y el Caribe, somos el peor. O sea, 7 de cada 10 panameños no se siente contento. Nuestra felicidad, según el mismo estudio, está de la mano del bienestar y la salud. Por eso siempre seríamos muy felices, ¿se acuerdan? Y este año fue todo lo contrario. Salud mental, nuevamente. Todo pega en la salud mental que hablábamos el otro día. Y realmente, esta encuesta, pues, confirma esa percepción que teníamos y de la que estábamos hablando aquí. La gente... Es más, no sé si la ha pasado a ustedes. Cada vez que hablo mi WhatsApp o el Facebook, el Instagram, cualquier red social, Twitter, lo primero que ves es la foto de alguien que está lamentando la muerte de un ser querido por esta situación. Sí, no. Eso deprime, definitivamente. O gente desesperada. Ayer veía un mensaje en Twitter, no sé si viste, un mensaje en Twitter de alguien que decía si esto lo extienden más, yo me despido de ustedes porque yo no doy más. Sí, 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 sí. De este tipo de mensajes hay bastantes que uno va agarrando por ahí, que uno se topa con ellos porque es imposible verlos todos, pero demuestra la enorme necesidad de salir, de no tener tanta incertidumbre y por eso la importancia, yo de verdad lamento ser tan repetitiva, pero lo voy a seguir siendo así que no lo lamento tanto, la importancia de sacar a los niños, la importancia de poder salir a airearse, a hacer ejercicio, a salir a espacios abiertos. Realmente uno no puede ser un todo o nada, no se puede cerrar o abrir todo en los casinos, no se puede, no se puede, hay que meterle mente, hay que meterle ciencia, hay que meterle un poco de tacto, de sentido común a las decisiones y la gente está realmente afectada y entonces, mira, lo que hablábamos ahora en el cambio, ¿van a mover la medida 15 días más? Probablemente. Lo más probable. Probablemente, entonces, Chuleta, tener encerrados a los niños, no poder salir a airearse, a hacer ejercicios, por ahí que se suelta tantas cosas, realmente no entiendo dónde está el sentido común, dónde está la ciencia en las decisiones y me preocupa enormemente la salud mental de la población. Están afectando a todos por igual y cuando el país no está afectado de esa misma forma. Entonces, bueno, son decisiones que se toman lamentablemente, terminan en lo político y no necesariamente en lo científico. Hay quienes apuntan que es una decisión basada en una óptica policíaca. Como es más fácil controlar con la gente encerrada, entonces encerrémosla. Y eso no puede ser el criterio. La norma del último número de la cédula es venezolana. Sí. Y ahí viene. En Venezuela hay que comprar con el último número de la cédula. En Colombia también. En Colombia también, pero no... No, allá hay pares o nones. Bueno, por eso, pares o nones, pero es con el número de tu cédula. Lo único que es el día entero. Claro. No dos horas. Que tiene un poco más de sentido también. Exactamente. Genera menos aglomeraciones y lo vimos aquí. En dos horas el estrés es grande, créanme. Es grandísimo. Por supuesto, porque además cuando se te va acabando el tiempo y los que respetan la ley, pues, y ven que se les está acabando el tiempo de sus dos horas, se angustian porque no han terminado de hacer sus diligencias. Te das cuenta que tú acabas de decir es más fácil de controlar la población teniéndola encerrada en su casa, pero si es así, ¿por qué no han bajado los números de homicidios y femicidios? Cerramos el año pasado con 11 más que el 2019. Entonces, ¿qué están controlando? ¿O en qué están ocupados en vez de controlar eso? No, porque es que no es para control necesariamente de la criminalidad, es para otro tipo de control. Debería servirles también de paso. Es que debiese llevar, pero mira, esta madrugada había unos sujetos que estaban robándose un carro con una grúa, aprovechando que no hay vigilancia porque la vigilancia está concentrada en los temas sanitarios. Ellos querían comenzar a robar carros con grúa. Increíble. Así terminamos. Gracias por acompañarnos esta semana en Cuarto Poder. Nos vemos el lunes. Chao. 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 ¡Gracias!